Este jueves se llevaron a cabo los últimos preparativos para alistar la exposición Darwin que dará inicio este 20 de marzo a las 4 de la tarde y tiene como finalidad dar a conocer la importancia del naturalista en la historia de la ciencia universal, además de ofrecer al visitante la oportunidad de descubrir a través de 11 núcleos la vida, investigaciones y la concepción de los estudios sobre el origen y evolución de las especies de este gran investigador, además de las diferentes piezas que se podrán observar habrá un ciclo de conferencias que iniciará con la participación de Gil Rosenthal de la Universidad de Texas con la ponencia titulada una probada de belleza Darwin y el papel evolutivo de las decisiones de apareamiento donde se abarca el tema de la selección sexual de las especies, el día de mañana la entrada será gratuita y posteriormente para las escuelas, se realizarán recorridos cada 20 minutos de martes a domingo, señaló el director general de museos de la Secretaría de Cultura José Valtierra. Es una cordial y calurosa invitación a que nos acompañen de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde aquí en el Centro Cultural de la Mate, este espacio que se está recién inaugurando justamente con la exposición de Darwin, tendremos visitas guiadas, cada 20 minutos habrá visitas guiadas en el espacio, les hacemos también la invitación a todos los maestros y a todas las escuelas para que nos llamen y consulten en la página de la Secretaría de Cultura la información de la exposición, porque todas las escuelas tendrán el acceso gratuito en este horario de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde, lo único que tienen que hacer es llamarnos para poder agendar la cita, tener que tengan un guía que los pueda acompañar por este recorrido y pues que nos visiten, estamos a partir del sábado 21 de marzo hasta el 7 de julio. En esta exposición se agregó una sala donde se expone la biodiversidad de Morelos, ya que aunque es un estado pequeño, cuenta con una gran biodiversidad entre los que mencionó los hongos, además personal del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia impartirá 16 talleres científicos con el tema de evolución desde diferentes enfoques, por medio de estas interacciones se busca que los conceptos científicos básicos sean asimilados por la población en general. Elizabeth Martínez, Visión Informativa.